Iridan el testigo, montado en su fiel hipoglifo Ariax, se enfrenta con valentía a la figura mórbida que se acerca sin temor. Con el imponente hacha del umbral final en mano, recuerda con determinación su pasado como erudito acidita antes de la reforja. Su memoria herética, obtenida al convertirse en un eterno de la tormenta, es un recurso invaluable para Sigmar en las estrategias de guerra. A pesar de los horrores pasados, avanza con coraje y honor.